No me hagas regresar ¿Por qué? ¡Vi a todos mis amigos muertos! ¿Y por qué no lo reportaste? Tenía miedo y sentía... ¡Que alguien me seguía! Además, terminé todas mis tareas. ¡Quiero irme ya! Bueno, no te preocupes. Te llevaré a casa. ¿En serio? ¡Gracias! Sí, claro. Ya no tendrás que preocuparte. Todo va a estar bien. Todo va a estar... Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!